Es cierto, hay que ver si finalmente llegamos a la máxima que estaba estimada en muy tempranito, que era de 29 grados. Parece lejos. Parece lejos, es verdad. Arrancamos con los títulos de Noticiero 12. Enero trágico. Las rutas cordobesas siguen llevándose vidas en este 2013. Tres personas murieron al chocar dos autos en la ruta 8, cerca de las vertientes. En la ruta 9 Norte, a la altura de San José de la Dormida, murió el conductor de una Traffic al chocar de frente contra un colectivo. Un día en el infierno. Varios vecinos de la ciudad pasaron más de 24 horas sin luz después de la tormenta de viento de ayer. Según EPEC, no son barrios enteros, sino sectores aislados. Desde la empresa prometen que el problema estará solucionado durante el día. Moreno da un respiro. El gobierno nacional decidió aflojar los controles a las importaciones. Quienes adquieran un grupo de productos del Mercosur ya no deberán realizar el trámite de licencia no automática. Todos en el mismo bondi. Esta tarde, los pasajeros habituales de las líneas E1, E2 y E5 tendrán compañía. Serán los hinchas que vayan al Kempes a ver Belgrano Instituto. Es porque la empresa de Ciudad de Córdoba decidió cancelar el servicio de los colectivos especiales. En el nombre del padre. Edgar quedó viudo hace pocos días y necesita ayuda para mantener a sus siete hijos. Su mujer murió después de dar a luz a los mellizos. No tienen camas, cochecitos ni pañales. Uno de ellos nació con una malformación compleja. Los primeros festejos. Esta noche, Belgrano Instituto cierra la Copa Córdoba. Con solo empatar, el Pirata será campeón. El primer título del verano fue para Racing, que le ganó a River y se quedó con la Copa Mar del Plata. Madrugada Chaqueña. La sexta luna coscoína también terminó por la mañana. El chaqueño Palavecino subió a cantar minutos antes de las cinco, pero sus fanáticas lo esperaron. Sergio Galleguillo abrió la noche y Facundo Toro tuvo como invitado al cantante de La Mosca.